y hola que tal chicos bienvenidos una vez más a esta nueva entrega para el canal oficial de tenochar en español el día de hoy traemos un vídeo sumamente interesante y es que les vamos a mostrar cómo pueden transferir los datos de whatsapp desde un dispositivo android hacia un dispositivo ios lo mejor de todo es que no vamos a tener que utilizar ningún ordenador obviamente ya en anteriores vídeos habíamos enseñado cómo hacerlo a través de la aplicación de i card phone pero en nuestra pc en esta ocasión no vamos a necesitar ningún ordenador lo vamos a hacer directamente desde estos dos dispositivos que son totalmente incompatibles y sólo vamos a necesitar un cable otg o un cable nuevo de los dispositivos ios que en un extremo es la aire y en el otro extremo es cable tipo c así que nada chicos comencemos con este vídeo bien chicos como siempre ya saben que existen diferentes maneras de poder transferir los datos de whatsapp entre estos dos dispositivos que son totalmente incompatibles aunque no sean las maneras más factibles por ejemplo sabemos que lo podemos hacer a través de correo electrónico para esto en nuestro dispositivo ios o en nuestro dispositivo android simplemente vamos a buscar el chat que queremos exportar desde aquí vamos a hacer clic en los tres puntitos y le vamos a dar obviamente la opción que dice exportar si tenemos algún dato adjunto alguna información algún archivo multimedia tendremos la opción de poder anexarlo en este caso podríamos simplemente enviar los mensajes para hacer que se envíe de manera mucho más rápida luego de esto simplemente vamos a elegir la aplicación con la que queremos exportarlo vamos a elegir la aplicación de correo ya sea gmail o outlook cualquier aplicación que estén utilizando es indiferente luego de esto vamos a poner el correo electrónico del destinatario y listo lo enviamos y al dispositivo destinatario pues le va a llegar un archivo adjunto que vamos a poder leer de esta manera se ve como si fuese una especie de código pero básicamente aquí está el historial de la conversación que teníamos con esa persona o con ese chat está la hora la fecha y todo lo que se dijo durante esa conversación como siempre les digo la desventaja que tenemos con este método es que no podemos hacerlo todo al mismo tiempo tenemos que hacer este mismo proceso con cada uno de los chats y por lo regular casi siempre tenemos múltiples conversaciones que sería algo tedioso hacerlo uno a uno por otra parte también tenemos el método de hacerlo a través de las copias de seguridad pero tenemos un ligero problema y es que si hacemos una copia de seguridad en la nube de google drive sólo vamos a poder restaurar esta copia de seguridad de whatsapp en otro dispositivo android lo mismo pasaría si lo hacemos en la nube de icloud que sólo podremos restaurar esta información de whatsapp en otro dispositivo ios si lo hacemos con el método de copia de seguridad no podremos transferir los datos de whatsapp entre estos dos dispositivos porque son totalmente incompatibles pero si cuentan chicos con el cable que les había mencionado anteriormente que en una entrada es tipo c y en la otra entrada es lighting lo podremos hacer de una manera bastante fácil simplemente descargando una aplicación desde la google play así que veamos este proceso bien chicos ya tenemos aquí nuestros dos dispositivos que vamos a utilizar para la demostración de este vídeo aquí tenemos el dispositivo android y el dispositivo ios en este caso intentaremos transferir los datos de whatsapp desde este dispositivo android hacia este dispositivo ios que como pueden notar no tiene la aplicación de whatsapp configurada acá en el dispositivo android tenemos ya la aplicación obviamente instalada y configurada aquí tenemos dos chats simplemente para mostrarles que esto es lo que vamos a transferir vamos a hacer lo siguiente chicos vamos a ir a la tienda de aplicación google play directamente en el dispositivo android y vamos a buscar la aplicación de icard form transferencia de whatsapp que es esta que tenemos por aquí simplemente la vamos a descargar con hacer clic en la parte que dice instalar en este caso ya yo la tengo instalada para poder ahorrar tiempo yo le voy a dar en la parte que dice abrir o simplemente es un cajón de aplicaciones van a ver el icono de icard form transferencia de whatsapp la vamos a abrir vamos a ver que es una interfaz bastante sencilla de entender por acá vamos a ver que tenemos tres funciones principales en primer lugar podemos transferir los datos de whatsapp messenger que es lo que vamos a hacer el día de hoy transferir los datos de whatsapp business y por último transferir los datos de gb whatsapp también tenemos una cuarta opción que es funcionar los datos de whatsapp vamos a utilizar entonces la primera opción que es transferir los datos de whatsapp messenger hacemos clic en esta parte aquí nos pregunta que cómo lo vamos a hacer si es de android a un dispositivo ios desde android a android o simplemente de ios hacia un dispositivo android por supuesto vamos a elegir la primera opción que es de android hacia un dispositivo ios nos llevará a esta pantalla donde tendremos que darle los permisos a la aplicación de icard form para que pueda leer los datos de nuestro dispositivo esta es una declaración de privacidad le damos en cerrar aquí nos dice que está pidiendo autorización para poder acceder a la carpeta media donde se guarda la información de whatsapp es decir las copias de seguridad le vamos a dar la parte que dice autorizar aquí vamos a ver que está en la carpeta media esta es la carpeta que necesitamos donde se almacena la copia de seguridad de whatsapp aquí tenemos dos copias de seguridad una que teníamos anteriormente y esa que es la que acabamos de hacer le vamos a dar en esta parte que dice usar carpeta le vamos a darle la parte que dice permitir nuevamente seleccionamos esta carpeta que nos aparece por acá que es la carpeta de la copia de seguridad nos aparecerá este mensaje que nos dice que esa es una copia de seguridad que está cifrada de extremo extremo le vamos a dar por acá donde dice continuar con la transferencia vamos a ver que aquí nos dice que no cerremos la aplicación ahora tendremos que colocar nuestro número telefónico para confirmar de que realmente nos pertenezca bien aquí nos va a llegar un código estamos en espera de que nos llegue el código de confirmación para continuar con el paso siguiente de aquí como pueden notar nos ha llegado el código simplemente es colocarlo en esta opción de aquí listo luego de haber puesto el código vamos a ver todos los datos que podemos transferir desde gif animados audio documentos fotos sticker vídeo nota de voz y texto todo esto lo podemos transferir hacia nuestro dispositivo destino que sería el dispositivo android vamos a hacer clic en la parte que dice siguiente luego de haber seleccionado todo lo que queremos transferir le damos por acá en la parte que dice siguiente y aquí nos dice que si en el dispositivo ios tenemos el buscar mi iphone activado es necesario desactivar para hacer ese proceso en nuestro dispositivo ios vamos a ir directamente a las configuraciones y aquí donde aparece nuestro nombre y nuestro correo electrónico vamos a ir a esta parte que dice encontrar si lo tenemos en habilitado esta parte que dice buscar mi iphone simplemente entraremos le vamos a dar en desactivar pondremos nuestra contraseña y listo como pueden notar dice que ya se está desactivando el buscar mi iphone por acá lo tenemos apagado esto es simplemente lo que tenemos que hacer en el dispositivo ios ahora acá en el dispositivo android le damos donde dice desactivado nos dice ahora que podemos hacer clic en esa parte que dice iniciado bien chicos una vez llegado a este punto tendremos que conectar los dos dispositivos a través del cable usb que les mencionaba anteriormente por supuesto vamos a conectar el dispositivo ios en la parte que es el aire y el dispositivo android lo vamos a conectar en la parte que es usb tipo c una vez el dispositivo android lo haya detectado le daremos en aceptar y aquí vamos a elegir la aplicación de i card form transferencia de whatsapp y le vamos a darle la parte que dice siempre o solo una vez en el dispositivo ios tenemos que darle en la parte que dice confiar es muy importante para que esto pueda funcionar le damos en confiar aquí vamos a elegir la aplicación y vamos a ver que dice que ya está conectado de manera exitosa aquí ya se están transfiriendo los datos como pueden notar ha bajado un poco el brillo todo esto para evitar que se descargue el dispositivo ya se ha transferido y el dispositivo ios comienza a reiniciarse para poder aplicar ya todos los datos que hemos transferido por acá la aplicación de i card form nos dice que la transferencia ha sido completada que esperemos a que el dispositivo suba y una vez esta suba pues obviamente lo que tenemos que hacer es empezar a configurar el dispositivo ya en este caso lo podremos desconectar yo voy a desconectar el dispositivo directamente del cable usb vamos a desbloquear nuestro dispositivo ios vamos a ir ahora a la aplicación de whatsapp lo vamos a configurar desde cero vamos a colocar nuestro número telefónico le damos en aceptar y continuar permitimos todo lo que nos pida por acá colocamos nuestro número telefónico ya por acá se está validando el código que nos ha llegado al dispositivo cuando lleguemos a esta parte donde nos encuentra la copia de seguridad en icloud en caso de que encuentre alguna chicos es muy importante que no las restauren desde icloud para que les pueda funcionar y les pueda aparecer los datos que hemos transferido desde el dispositivo android así que aquí le vamos a dar la parte que dice no restaurar ya vimos que dice optimizando el whatsapp aquí ponemos nuestro nombre en este caso voy a poner este de sugerencia le doy en aceptar y aquí están los dos chats que obviamente teníamos en el dispositivo anterior aquí ya lo tenemos por supuesto nos aparecen los nombres porque esto lo tenemos almacenado directamente en este dispositivo de esta manera bastante fácil chicos es que podemos transferir esta información de whatsapp entre estos dos dispositivos sin necesidad de utilizar un ordenador aquí ya tenemos los chats en este caso se hizo de manera rápida porque no tenía mucha información simplemente tenía estos dos contactos agregados y tenía conversaciones por supuesto en el dispositivo android ya la aplicación de whatsapp se ha cerrado vamos a ver que aquí nos pide verificar le damos en ok y aquí ya se ha cerrado la sesión porque hemos colocado el número en este dispositivo y es así de fácil chicos como podemos transferir todos los datos de whatsapp entre estos dos dispositivos que son totalmente incompatibles sin necesidad de utilizar un ordenador simplemente descargando la aplicación de hay cartón transferencia de whatsapp directamente desde la google play espero que el vídeo le haya funcionado que les haya resultado que hayan podido transferir todos sus datos de una manera súper fácil no olvides suscribirse al canal sobre todo activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo todos los links utilizado acá en este tutorial lo encontrarán en la descripción para que con simplemente un clic puedan estar en las páginas que visitamos si tienes alguna duda o algún comentario la puedes dejar también por acá debajo que con gusto estaremos respondiendo esto este noche al spanish y nos vemos en una próxima entrega